Y en el último stream, recuerdo que cruzamos el lago para ir al hotel, pillamos, si no recuerdo mal, la llave de la habitación 312, y el Herlinand me spoileó una cosa súper grave que no voy a repetir, pero que me ha destripado el juego entero. Y que me acabo de acordar por hacer la recapitulación. Luego, tengo que explicar otra cosa más. El gomo, un colega, estuvo también pasándose Silent Hill 2 mientras yo no podía hacer stream y demás. Entonces le vi un ratillo y digo, voy a verle hasta que llegue un poquito antes de donde estaba yo, y ahí paro para no spoilearme. ¿Qué pasó? Que yo me había saltado una cosa antes de entrar al hotel que él sí que pilló. Entonces eso me lo he spoileado y lo voy a pillar ahora. O sea, es que han pasado para el que esté viendo esto en YouTube o algo así, han pasado como un par de semanas entre stream y stream, quizá un poquito más. Porque aparte que me he comido un spoiler, recuerdo que me he desmotivado un montón que acabe ese stream que no quería volver a jugar, prácticamente. Ah, porque me destriparon todo el juego. Luego me operaron y demás y he estado un tiempo de recuperación, así que tengo el juego un poco olvidado. Bastante me he acordado para hacer la recapitulación. Vale, entonces yo lo que vi del gomo era una especie de fuente, creo que era esta fuente. Y no sé cómo no pude verlo de entrada, supongo que porque no me pare de cerca de la fuente. Pero esto es lo que yo me puedo leer del stream del gomo. Tengo una caja de música de la sirenita. O sea, que esto se pondrá el de ascendidos rectangulares de la caja de música que habíamos visto. Vamos a meter la puta caja de música. Que para eso vinimos aquí. ¿Usar? No, ¿qué cojones? Usar. Y obviamente esto iba aquí, pero hay tres huecos, no hay solo uno. He puesto la caja de música de la sirenita. ¿Dar acuerdo a la caja de música? Yep. Esto no suena bien. ¿Está rota la caja de música? O quizás... Quizás ponía en la traducción que había un hueco rectangular, pero hay tres huecos rectangulares, como vemos obviamente a simple vista. Así que faltan dos cajas de música. Vamos a volver a guardar. Vamos a investigar por arriba de las escaleras. Es bastante céntrico y no recuerdo yo haber investigado esto. No recuerdo haber subido, pero yo recuerdo que tenemos acceso a la 312. O sea que debí investigar... Tiene que haber otra planta más y debí investigarla, porque si no, no lo... Sabría lo que ponía. No, no recuerdo el último ascenime. Así que... Es demasiado oscuro para leer el mapa, pero... ¡Oh! Ahí tenemos una foadilla de las que me gustan a mí. Tenemos foada. Ok, tenemos el mapa. Ah, bueno, pero el mapa ya lo tengo. Ah, ok, ok, ok. Ah, vale, vamos a checar. Tengo balas de... Joder, no las había visto. ¿Qué dices? Ah... Ok, el ascensor no funciona. Vamos a investigar todo esto. Está cerrada, pero esas de las que se abren. Cuando está cerrada y está... O sea, y no se va a poder abrir nunca más, pone... Ah, el pomo está roto, no sé qué. Tu puta madre. Pero aquí pone simplemente está cerrada. O sea que... En algún momento tendremos la llave para abrir esta puerta. Pone eso. Parece que el cerrojo está roto y no puedo abrirla. Eso es lo que pone cuando esa puerta no se va a abrir ya nunca más. Pero... En la otra pone... Simplemente está cerrada. Jalanterrom y dos puertas. Ay, puta alergia. Ah, ok. ¿Y esta se va a abrir sí o sí? No. Pues a tomar por tu lado. Ah, el puto juego este siempre me deja mal, el hijo de puta. Vale, pues vamos a abrir ahora. No puede ser que me esté dando la alergia ahora. Su puta madre, se arre por los sonidos con el nariz. No puedo evitarlo ahora. Ah... Ok. Vamos a... Antes de investigar la puerta gorda, vamos a ir por los lados. Puerta cerrada. Hijo de puta. Ah... Cojo un minuto. Cloak room, lounge y reading room. Ok. Y escaleras al tercer piso. Y hace como un efecto la cámara en plan... Todo chungo. Ah... Y los baños. Y acceso a las habitaciones doscientos y pico. Voy a investigar primero la lounge, el clock room y la reading room. Voy a ir a la tercera planta y luego iré desde abajo. 101, 102, 103, 202 y todo eso. Así que vamos a ir... Me ha tocado el timbre. Un timbre no creo que aparezca nadie por mucho que llame. Pua, igual te sorprendería. Esa ventana no me gusta nada. Esa ventana no me gusta nada. Seguro que va a haber un susto de cojones. Seguro. Pero seguro. Yo ahí no voy. Todavía. Voy a ir cuando termine de investigar los baños. Así que... Obviamente. Obviamente. Y aquí sí que me van a dejar entrar. Pero no quiero entrar todavía. Vale. Está Foley y la ventana en la que va a pasar algo seguro. De momento ya estoy viendo un botiquín y eso me gusta. No hay nada en el cajón. No hay nada en el cajón. Hay un calendario del fondo. Hay un botiquín. Ok. Vamos a seguir mirando. Cositas, perchas, puta mierda. Balas. Muchas balas. Uf. Cuando te arman así. Y yo he ido ahorrando durante todo el juego. Pero de curaciones, no sé por qué en el último capítulo empecé a gastar un montón. Un poco por el receso mental seguro. A todo lo que se venga. Hay ahí un maletín que obviamente no vamos a poder abrir hasta que no tengamos una combinación. No digo nada por el auricular. Está cortada la línea telefónica, muy probablemente. Y lo único que queda por investigar es el maletín. Así que en esta habitación hemos pillado una curación y cuatro de balas. O sea, cuando te arman así. El maletín está cerrado. Obvio. Pero se abrirá con alguna de las llaves que tengo. Con la de la 312 no creo ni de coña. Igual la llave del pez. Con la llave del pez. Pero seguro que es una de esas maletines con dos llaves. No. No lo es. Ah, tengo la llave de la habitación 204 del hotel. Vale. Ok. Vamos a pasar por aquí. Parece que el cerrojo está roto. No puedo abrirla. Va a haber susto ya. Bueno, espera. Está en blanco. Yo creía que... Yo creía que era color cielo, color exterior. Pero está blanco. Creía que íbamos a ver como una especie de monstruo por fuera o algo así. Pero está blanco, blanco. Ah, es por la niebla. Todavía hay posibilidades. Ok. Una sala de lectura. De hecho, reading room, sala de lectura. Balas. Uy, otra ventana. Qué poco me gustan las ventanas de estos juegos. Un libro no parece muy útil. Yo, por si acaso, miro todos. Una falvada, sí que parece muy útil. Más cositas. Yo voy a mirarlo todo por si acaso. Antes de ir al libro ese abierto que era claramente lo que tenía que hacer. Un libro no parece muy útil. Yo lo miro todo por si acaso porque aquí hay cartuchos de escopeta. Me están armando que flipas, eh. Me están armando que flipas. Estoy pillando un montón de balas, sobre todo. Voy a acabarme el juego sin haber gastado 300 putas balas. A no ser que haya ahora un boss que aguante lo más grande. No parece. Hay un libro abierto sobre el escritorio. Parece de medicina. Ya he leído bastante libros de medicina. Ninguno sirvió para nada. Supongo que lo hice por su mujer. Vale, entonces ahora susto. Había pulsado por pulsar. No había visto las balas. De hecho, ahora sí que he visto que hay más balas. No hay susto hasta que me dé la vuelta. Un cuadro de este hotel. No hay susto, en serio. Ok, vale. Honey, te estoy esperando aquí o no sé qué. Así que primero voy a mirar. Voy a hacer lo que he dicho. Voy a mirar las 300. Esperando por ti. ¿Veis? Yo recordaba que había estado en el tercer piso. Me están esperando aquí la 312. Pero todavía no puedo ir, a pesar de tener la llave. Está cerrada. Ok. Esa es la voz de María o Mary o quien sea, llamando a James. Debería ir al Café Toluca a investigar, pero va a estar cerrado por lo menos. Vale, cerrado. Vamos a reiniciar. A derecha. Todas las puertas. What the fuck? No me cojas. Ahí estamos. Vale. Ok. No, what the fuck? No, puede ser. Así que está cerrado todo esto. Vale, entonces. Ahora por aquí. 210, 209 y luego un cojolazo de habitaciones. Pero lo primero, a la izquierda. Cerrado. Cerrado. No sé siquiera es buena idea disparar a la izquierda. Fuck. Aquí he recordado que lo tengo en difícil, difícil. Así que... Vale, está todo bien. Ok. Vamos a intentarlo. 210, 209 cerradas. Y para lo demás debería matarlos. Es que debería matarlos. Pero la escopeta tarda mucho. What the fuck? ¿Qué dices? Tarda muchísimo. La escopeta tarda muchísimo. Es que por eso no la uso, gente. Por eso no la estoy usando. Porque tarda muchísimo. Mostrumpet матери. Oh... Also, forfeห Trax. Puta, puta. Puta, 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 puta. Puta. Ok, las dos siguientes están cerradas también ¿Quieres recargar, hijo de puta? Tomar por culo, payaso Voy a empezar a gastar el jopeta Porque es que no la gasto nunca, tío Pero acércate Oh, cabrón A tomar por culo ¿Qué? Te follan, payaso ¿Qué he gastado? Un montón de vales de jopeta Da igual, si es que tengo 117 O sabes que me da puta igual, tío Lo que sé es que cuando salga de aquí Van a estar vivos todos ¿Sustito? No sustito Entonces Yo debería ir claramente a la 204 Pero Eso es Entonces, las dos puertas que se pueden abrir son La 202 con una llave que yo no tengo ahora Y la 204 con una llave que yo sí tengo ahora Me gustaría ir a guardar para que se quede todo registrado en el mapa Pero No lo vamos a hacer todavía Entonces No lo vamos a hacer 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 Gracias por ver el video.